¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal donde yo, Rebeca Valenzuela, les enseño a hacer su propia ropa. El día de hoy vamos a hacer un traje de baño, un bikini por fin. Lo han estado esperando desde hace mucho tiempo, pero yo no quería subir este video hasta perfeccionar la técnica 100% o al menos un 99%. Patrones. Patrones. Aquí abajo les voy a dejar el link de los patrones para que le piquen y los descarguen, los impriman, los peguen y listo, son todos suyos. A4. A4. Imprímanos en A4. Es que luego me preguntan que, sí, en A4, en tamaño carta es A4. Y yo, no, pues no sé, la verdad, amiga. O sea, tú investiga tamaño carta, tamaño y te salen las pulgadas que son 8.4. ¡Vaya, vaya! Hasta como quiera, en el archivo que abras va a venir toda la explicación, tallas, todo, ¿ok? Vamos a empezar con el tutorial, pero antes quiero aclarar algunas cositas porque vamos a utilizar tela licra, entonces es muy importante la tela que vas a utilizar, el hilo, las puntadas, todo es muy importante, ¿ok? Número 1. La tela a utilizar es muy importante. Por ejemplo, yo en este caso voy a utilizar tela licra nylon, ¿ok? Lo importante de esta tela es que estire por los dos lados y que se vea de buena calidad porque es para un traje de baño, no es cualquier cosa, ¿ok? Punto número 2. El hilo que vamos a utilizar, yo te recomiendo que en este caso sea de la marca Gutterman. Gutterman. No sé cómo se pronuncie esa cosa porque es el de mejor calidad, es el que no se revienta y pues es para que no matáis tanto, amiga. Esos los venden en Parisina. Número 3. Vamos a utilizar dos puntadas. Normalmente para hacer un traje de baño se utiliza la sobre hiladora, la overlock, pero en este caso, como sé que este canal es para principiantes, para ustedes, vamos a utilizar una máquina casera normal o vamos a sustituir con algunas puntadas diferentes, ¿ok? Lo que importa aquí es que tu máquina tenga la puntada recta y la puntada en zigzag. Yo en este caso tengo la... Gracias producción. Yo tengo la Singer Facilita Pro, es casera, normal, así que no te preocupes. En este caso yo voy a utilizar la puntada recta y la puntada en zigzag o si tienes alguna mejorcita, pues usas otra. Y pues bueno, primero vamos a comenzar con los materiales. Como ya les había mencionado, utilicé un metro de tela lycra nylon, que fue este, y otro igual, lycra nylon, pero este es estampado, ¿ok? Los puedes pedir en la tienda de telas donde vayas como tela de traje de baño o tela deportiva. También utilicé un metro de elástico, puedes comprar unos dos o tres ya dependiendo de lo que quieras hacer. Yo compré uno de un centímetro. Y bueno, estos son los hilos que les comentaba al principio, que son los Gutterman, se los recomiendo mucho porque estos no se rompen cuando estás cosiendo. Y esta es la marca de agujas que yo utilizo, las compro también en Parisina, todos comprado en Parisina, menos las telas, ¿ok? Las telas las compré en Nuevo Mundo. Y bueno, yo comencé a calcar un patrón que tenía, un traje de baño que tenía, que me gustaba mucho la forma. Entonces, pues ahí le di, y todavía le di un centímetro de costura, también con la parte de abajo. Solo que esta la hice diferente porque la quería un poquito más enseñativa. Bueno, y ya que terminé con mis moldes, ya los tenía listos, y lo que hice fue empezar a acomodar la tela. Entonces la doblé a la mitad, y así me van a salir dobles, pues cada pieza que corte. Entonces puse mis patrones, en este caso comencé con la parte de arriba del traje de baño, que son las copas. Y corté dos piezas iguales de la copa. Y después hice lo mismo con la parte de abajo de mi traje de baño. Y siempre me preguntan por esta herramienta, entonces de una vez les digo. Es un cortador rotativo de Google Store, les voy a dejar el link aquí abajo por si lo quieren ir a comprar. Y pues es como un cortador de pizza, te facilita la vida mil por ciento si lo que quieres es hacerlo rápido y no te gusta cortar. Entonces bueno, ya que corté todas mis piezas en la licra estampada, ahora hice lo mismo en mi licra fuchsia, que es como mi tela de fondo. Y pues hice lo mismo con mis copas, también corté otras dos iguales. Como quiero ahorita, van a ver todo lo que corté, por si no entienden algo, tú no te preocupes, ahorita lo ves. Esto fue lo que corté para la parte de arriba, y esto para la parte de abajo. Ya resumido, por si no entendiste, son estas piezas. Y pues bueno, estas son las tiras que corté, que les voy a poner todas las piezas y las medidas aquí en un costado, porque si no los voy a revolver todos. Pero en total fueron cinco tiras. Y bueno, sigue el momento de la máquina. Como ya les había mencionado, yo utilizo la Singer Facilita Pro, utilicé la tensión en cinco o cuatro o algo así, y la distancia en tres. Y lo utilicé en recta para hacer los tiras o tirantes, que como si me sigues, si estás suscrito a este canal, en todos mis videos siempre hago tiras y siempre saco una nueva forma de hacerlos. Entonces lo único que vas a hacer es doblarlos a la mitad y voltearlos, ya sea con un voltea tiras, con un segurito o hasta con una cola de rata. Tengo muchos videos sobre eso en TikTok y también aquí en YouTube, por si quieres saber cómo. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar con la parte de arriba del traje de baño. Entonces vas a poner tus dos piezas, tus dos copas cara con cara, y vas a colocar la tira justo en medio. Haz de cuenta que vas a hacer como un taquito, y vas a encerrar todo. Entonces vas a hacer lo mismo con la otra copa, y vas a colocar muchos alfileres para que no se te mueva todo el mero que tengas. Pero antes de coser, primero vas a dejar de dos a tres centímetros en los costados. Ahí mero. Esto va a ser para que ahorita podamos voltear las piezas y todo salga bien. Ahorita te vas a dar cuenta de que estoy hablando. Y bueno, es momento amiga, ya no vas a utilizar la recta, vas a utilizar un zigzag, o en este caso yo voy a utilizar... No tengo ni idea, ni siquiera sé si las puntadas tienen nombre, pero yo voy a utilizar esa que está ahí en color azulito. Esa mera. Y pues bueno, me encargué de que todo funcionara bien. Le puse en length el S1, y en la tensión... No es cierto, en el zigzag le puse tres, y en la tensión le puse cuatro, y comencé a hacer pruebas. Así que tú también tienes que hacer pruebas, amiga. Porque pues todas las máquinas funcionan distinto, la verdad. Yo tengo una brother, y le puedo poner las mismas distancias y sale diferente. Entonces, tú muévele, tú haz lo que quieras, y la que te guste más, cómo queda la puntada, tú utiliza esa, ¿ok? Pero todavía no le podemos usar la máquina, amiga, porque adivina qué, le vamos a poner elástico, así es. ¿Pero para qué es este elástico? Ah, bueno, este elástico es para que al momento de que te lo pongas, te haga una figurita bonita a tu copa, a tu gusto. Entonces, bueno, lo que vas a hacer es colocar el elástico por arriba, y vas a pasarle la máquina con la puntada que habíamos hecho en zigzag. Todo esto sin estirar el elástico para nada. Solamente es tenso, y ya. Y vas a hacer lo mismo con el otro costado. Y pues le pasas el elástico igual. Recuerda, sin estirar el elástico porque después te va a quedar todo achicharrado y no queremos eso, amiga. Y no vas a coser en los 2 a 3 centímetros que dijimos que íbamos a parar. Y también le pasé la máquina en la parte de los tirantes, recuerda reforzarlo varias veces porque es una parte que estiras bastante. Entonces, bueno, yo lo volteé todo para que veas, como que te des una idea de lo que está pasando. Y mira, estoy estirando en este momento y los hilos no se están rompiendo, no se están forzando, porque utilizamos el elástico, ¿ok? Entonces, bueno, lo que nos falta ahora es cerrar la copa. Entonces, metí la tira y le coloqué algunos alfileres para que no se me moviera la tela. Y lo que hice ahora fue pasar la máquina justo por donde coloqué unas líneas punteadas. Pero recuerda dejar ese centímetro o dos centímetros de distancia para por ahí voltear todo, ¿ok? Vas a hacer lo mismo en los dos costados, vas a dejarle unos 2 a 3 centímetros de distancia. Porque por ahí también ahorita vamos a pasar unas tiras. Entonces se tiene que quedar algo así por un lado y así por el otro. O sea, por ahí va a caber otra cosa, ¿ok? Y yay, ya acabamos la primera copa. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda copa. No les voy a volver a repetir el procedimiento, pero pues lo están viendo en este momento. Bueno, sí se los voy a repetir por si les quedó alguna duda. Lo que hice fue pasarle los elásticos igual con la punta en zigzag. Y después cerré toda la copa con una línea recta. Esto no importa si es línea recta porque al final no la vamos a estirar tanto. Entonces el hilo no se va a tensar. Y pues bueno, también la volteé toda y te va a quedar la tira, digo, la copa. Así ya, bien bonita. Y por último lo que vas a hacer es pasarle una línea recta a toda tu copa. Algo así. Haz de cuenta que hiciste como un canalito en donde vas a pasarle la tira que hicimos de 1 metro por 5 centímetros. Y pues ya vas a tener tu copa pues lista. Yo lo que hago es pasarla con seguritos porque a mí se me hace más rápido así. Pero hay gente que utiliza otro tipo de utensilios como pasecintas o así. Entonces bueno, ya esa es tu decisión. Y pues bueno, ya nos quedó así nuestra parte de arriba del bikini. Y para las puntas lo que hice fue hacerle unos nuditos para que se vea un poquito más bonito el terminado. Y para que no se te esté rompiendo pues las puntas. Y listo, acabamos nuestra parte de arriba del bikini. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de abajo que es mucho mucho más fácil. Y pues bueno, esta yo la hice un poquito más sensual. Entonces lo único que está pasando en este momento es que uní la parte de abajo que es como el encuarte. Y hice lo mismo con la licra estampada. Y nos va a quedar algo así. Abrimos nuestras dos piezas. Y ya que se ve algo así lo que vamos a hacer es pasarle una línea recta con la máquina, obviamente, por toda la entrepierna. Yo lo que hago es colocarle algunos alfileres pues para que no se me mueva todo y acabemos volviéndolo a hacer. Entonces bueno, también lo que hice fue pasarle la línea recta en la parte delantera y la parte trasera. Pues para cerrar el traje de baño. Lo único que vamos a dejar libre son los costados que ahorita te los voy a enseñar. Así que tú no te preocupes. Y pues bueno, ya que se ve algo así, los únicos costados que te digo que son libres es esa parte. Entonces por ahí vas a voltear todo el traje de baño. Yo sé que se ve como que hueva. Pero va a quedar bonito, te lo juro, porque está todo muy encerradito. Entonces no se van a ver tanto las costuras como tú te imaginas. Y te juro que ya es lo último. Vas a pasarle una línea recta a la parte delantera y trasera. ¿Esto para qué? Para formar otros canalitos iguales a los que hicimos en el top. Recuerda dejarle un espacio pues como de un centímetro, centímetro y medio. Porque por ahí vas a pasarle un segurito y una tira amiga. Entonces no queremos estar batallando tanto. No le hagas tan cerrado el canalito. Y pues ya tienes tu canalito, le metes la tira con tu segurito. Todo bien, todos felices. Y listo, es todo. ¡Terminamos! Y este fue el resultado de mi bikini. Espero que te haya gustado y si sí, mándame fotos y recreas el tutorial. Y pues nada, ¡gracias!